Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta que el inverno está por venir Ese mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Una vez que no para el vuelo Sé que no voy a caer Sé que voy a verte de nuevo Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta que el inverno está por venir Ese mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Una vez que no para el vuelo Sé que no voy a caer Wow, 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 Wow. Gracias por ver el video